Yeah, 2015, David Ramírez, yeah Ya desperté del sueño Ya desperté del sueño Ya desperté del sueño Ya desperté del sueño Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Buu, te asusto, te asusto Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Buu, te asusto, te asusto, te asusto Claro, que ya tengo experiencia, ya estamos sonando y esto apenas comienza Vida, loca, si no te gusta esto, a mi no me importa Sigo complaciendo y sonando en ciudades, llevándome de encuentro a todas las edades Las críticas, no me ponen malo, si ya nada más la veo, me la curo y me la galo Guajo, vida, yo en vela disfruto todos los pinches días Es darle, pa' adelante, hacer lo que te gusta hasta que el corazón aguante Miguita, que yo te gusto a ti, si no me conoces me presento, soy David Si quieres conocerme un poco más, ven conmigo, escúchame, vamos a volar Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto, sigo siendo un niño pero ya no me asusto Te asusto, te asusto Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto, sigo siendo un niño pero ya no me asusto Te asusto, te asusto Relax, que vamos ya por más, relájate, súbete, ya verás No hagas caso a los demás, vende conmigo y comprenderás Que tengo un mundo de fantasía, te haré suspirar, pura alegría Voy a ponerle bla y jugar, voy a luchar y ganar Bla, no me caso de rapear, me gusta esto, quiero celebrar Voy por unas botellas, pa' ponerme hasta el tronco y mirar las estrellas Niñas, faltan en la mesa, andaré todo pedo hasta perder la cabeza La cabeza, la cabeza, la cabeza Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto, sigo siendo un niño pero ya no me asusto ¡Boo! Te asusto, te asusto Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto, sigo siendo un niño pero ya no me asusto ¡Boo! Te asusto, te asusto